hola amigos de locos por el disco si locos por los plecos en esta serie de vídeos que hago enfocados a los loricáridos os voy a hablar de un tema por el que me habéis preguntado montones de veces y es el tema de la alimentación y qué marca usas y qué marca usas y qué marca usas utilizo la marca evo desde hace aproximadamente tres años es verdad que he combinado este alimento con otras marcas de alimentación pero os voy a dar una razón para que os quedéis a ver este vídeo por la que finalmente me he quedado con esta marca y la considero mi favorita por encima de todas las demás con esta marca he conseguido que mis peces estén gordos ya no digo bien alimentados sino gordos porque me he pasado dándoles de comer y con esta marca he conseguido lo más importante que era mi objetivo que es desobes en todas las variedades de loricáridos que crío en la actualidad os voy a dar razones ahora para utilizar esta marca para mí una comida de calidad tiene que tener varias características una por supuesto que le guste a los peces y eso es indiscutible evo tiene una variedad súper extensa de comida que además no solamente es extensa sino que la duplica digamos en dos vertientes que es la versión granulada es un gránulo semi húmedo yo diría no es un grano seco como el de otras marcas eso le proporciona no sé creo que si yo fuese pez lo explico muchas veces yo comería ego porque es sólo abrir el envase y os vais a dar cuenta nada más que lo tengáis en las manos como huele el tacto que tiene la comida no es algo seco como comer cereales es algo semi húmedo como comer comida no sé variedades como por ejemplo la espirulina la artemia la esponja o alga de río que a mí me parece súper interesante esta comida insecto es una comida basada en proteínas de origen o vegetal o animal utilizando muchos de los seres vivos que encuentran los peces en el río combinadas también con pescado la base de pescado la tiene prácticamente toda la alimentación que encontremos lo que más me gusta de esta marca es que tiene dos versiones como os comentaba la versión granulada aquí la podéis ver es un gránulo que además podemos elegir dependiendo de la especie a la que vaya destinada más grueso o más fino y la versión en pasta con la que hacemos estas bolitas el bote granulado pues no hace falta decir más aquí lo veis así bien el envase y la característica principal es esa pues que tiene cierto grado de humedad y me encanta porque el olor o sea es ponerlo en el acuario y los peces salen pitando a buscarlo la versión en pasta es esta especie de plastilina esta plastilina se coge se coge un pellizquito como veis aquí y simplemente hacemos bolas sin más más grandes o más pequeñas dependiendo del número de peces que tengamos es hacer una bolita como ésta y posarla en el acuario también tenemos la posibilidad en vez de hacer una bola o sea hacemos una bola por medir las proporciones del alimento pero podemos ponerla en cualquier superficie y untarla dejarla untada como veis entonces en contacto con el agua se va deshaciendo se va deshaciendo paulatinamente y va creando como una especie de película si dejáis la bolita en una superficie por ejemplo encima de una piedra en el acuario vais a ver que la bolita se empieza como a fundir y deja una especie de mancha una bola de medio centímetro para que os hagáis a la idea deja una manchita pues como del tamaño de la moneda de un euro y los peces de manera natural van a ir al suelo y van a alimentarse con esta comida para mí cuál es la ventaja del gránulo y de la pasta los peces tienen varias fases dentro de su vida y con ellas cambia el tipo de alimentación por ejemplo los alevines de un centímetro hasta los tres meses de edad tiene una tasa de mortandad bastante alta primero porque son delicados les pueden afectar bacterias que haya en el fondo del acuario si no somos limpios pero otra de las causas de mortandad suele ser un alimento inadecuado por mi experiencia yo no voy a entrar en temas técnicos primero porque no los controlo mucho y porque los que controlo no me apetece sacarlos a la luz así para que parezca que sé muchas cosas cuando realmente lo que prefiero es que todo el mundo entienda lo que digo basándome en mi experiencia repito de unos tres años más o menos con este proyecto de loricáridos me dado cuenta de que los alevines pequeños con una alimentación que tenga un exceso de proteínas tienen una tasa de mortandad como que el aparato digestivo no estuviese preparado del todo para ingerir alimentos tan fuertes digámoslo así entonces me he dado cuenta de que para esta fase un alimento ideal podría ser por ejemplo el basado en vegetales por ejemplo dentro de la gama evo tenemos este que es la pasta de espirulina la pasta o el gránulo pero ahora para bebés os diré por qué me gusta la pasta me gusta la pasta porque mirad el gránulo de todas formas para que lo veáis también ahí está el granulado el mismo mismo alimento en las dos versiones pasta y granulado evo le llama soft grain grano suave aquí lo tenéis los bebecitos no salen como los papás por el acuario de noche cuando apagamos las luces en búsqueda de comida normalmente no se mueven de los alrededores de la cueva de los padres y cuando se mueven es para comer y rápidamente esconderse el gránulo puede irse a cualquier parte del acuario es verdad que lo podemos controlar un poco con el remolino moviendo la corriente de la salida del filtro pero también parece muchísimo más sencillo utilizar la pasta porque porque podemos hacer una bolita la pasta se coge de esta manera se hace una bolita del tamaño que vosotros queráis dependiendo de los peces que tengamos por ejemplo una bolita de un centímetro como podría ser ésta y la bolita la podemos depositar en el fondo del acuario sin más ésta se va desintegrando y va dejando una película en el fondo y es de donde ellos comen de manera natural o podríamos untarla la untamos en el fondo la dejamos así si esto fuese una piedra como untada algo así y entonces los peces de manera natural vendrían a cogerla vendrían a cogerla y la comerían esta piedrita si esto fuese una piedra la podríamos colocar en cualquier parte del acuario yo lo que suelo hacer cuando los bebés están todos juntos metidos debajo de una teja por ejemplo es una pequeña piedrita untar esta pasta y meterla debajo de la teja claro estás poniéndole directamente la comida en la boca a los alevines los alevines no tienen que salir a buscarla y por tanto se les puede alimentar varias veces al día y conseguir un crecimiento óptimo la variedad granulada me gusta más para los adultos porque queda más dispersa en el acuario y evitamos un poco pues esas disputas que puede haber por la comida cuando están en época de apareamiento etcétera y hablando de la época de apareamiento evo proporciona otra característica para mí fundamental que es la activación digamos del desove de los peces los peces en la naturaleza desogan pero para desovar se preparan suele coincidir con la época primaveral o finales del verano depende de los lugares y de las especies cuando los peces están bien alimentados con energía para afrontar ese proceso para una hembra un desove es una pérdida de energía muy muy importante y para un macho todo lo que conlleva la defensa del territorio el cortejo la fecundación de los huevos y posteriormente el cuidado de ellos pues lo mismo necesita estar muy bien alimentado esta comida por su composición proporciona esas características y yo os puedo asegurar que uno de los secretos que nadie cuenta y que a mí me costó mucho tiempo aprender es que para la cría de loricáridos de loricáridos de cierta dificultad la alimentación es algo completamente esencial mucha gente se va al agua y que si sube el ph que si lo bajo etcétera la comida la comida es algo completamente esencial y aquí estamos hablando de comida de gama realmente alta no es una comida comercial masiva y desde luego para mí está a muchos muchos años luz de diferencia en cuanto a la calidad de ella hablando un poco de las de las variedades pues aquí tenemos por ejemplo una pasta de insectos y además lo bueno es que evo nos pone delante del en el botecito la foto del animal al que debería de ir destinada para hacernos una idea aquí por ejemplo hay un l264 le por acanticus yos elimai es un pez omnívoro que admite el vegetal y bueno una pasta basada en insectos la espirulina que ya os he comentado antes la espirulina pues por ejemplo es el alimento base que yo le ofrezco al grupo de cría de l397 red stripe es un pez herbívoro que de vez en cuando admite un poco de proteína animal tipo artemia etcétera y la pasta de espirulina me parece espectacular una pasta artemia la pasta artemia sustituye a la artemia en vez de estar con ese proceso tedioso de cría de artemia etcétera etcétera pues la pasta mira hay una comida a ver si la encuentro que para mí fue un descubrimiento y es este y es el alga de agua dulce la esponja de agua dulce fijaros que la esponja de agua dulce es una base alimenticia del l 0 46 en el río singú yo pensé que era un pez carnívoro y realmente así lo es pero en esas esponjas vive un montón de fauna de la que se alimenta y a la vez que están comiendo eso también mordisquean esta parte vegetal entonces este alimento con esponja y además con una base de pescado de harina de pescado aporta todos los nutrientes que necesita este pez para que sea su comida base bueno aparte de las variedades y como os he enseñado la pasta y el gránulo después hay otra variedad que es ésta que son los sticks los sticks es un granulado mayor como podéis ver aquí en mi mano con una característica que es que tiene un prensado según dice la marca un triple prensado que hace que sea una comida dura muy muy duradera en el agua muy duradera en el agua y normalmente va destinada a peces de mayor tamaño peces que ya tienen en su boca una dentadura consistente para pues eso para poder alimentarse con este tipo de sticks y sobre todo que no ensucia el agua prácticamente porque está muy prensada pero no es apto para peces más pequeños este yo lo dejo un poco de lado porque no tengo variedades de esos tamaños tan grandes pero sí que os lo quería comentar ahora en cuanto a cómo se compra evo todo el mundo me está diciendo lo mismo oye que es que he ido a buscarlo y solamente lo venden en alemania o en inglaterra etcétera bueno la web oficial de evo es esta que os dejo aquí en esta página web entráis y arriba en la barra de búsqueda a la izquierda que hay este simbolito podéis traducirla fácilmente al castellano de cualquier manera en el menú desplegable viene la opción de comida premium evo y ahí simplemente es seleccionar la variedad que te gusta seleccionar el tamaño el tamaño del envase incluso el tamaño del gránulo y llevártelo a la cesta una vez que terminas de hacer tu compra simplemente es pues darle al envío o sea a la forma de pago y el envío el envío en la web pone que en alemania son como unos tres días hábiles y yo realmente aquí en españa he visto que tarda como unos cuatro o cinco días seis algunas veces no mucho más esta es la manera más fácil y más rápida de comprar porque llega a tu casa si tenéis cualquier duda con respecto a este tipo de alimentación me consultáis y hacedme caso si queréis criar loricáridos la clave principal es un alimento de calidad os aseguro que yo no estaría hablando de este tipo de comida si no fuese el primero al que no me convence saludos amigos y